Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te presento la mejor información. Con 338 nuevos contagios de coronavirus, el Estado alcanzó los 190.216 casos acumulados en esta contingencia sanitaria. De acuerdo con la actualización diaria de datos de la Secretaría de Salud de Guanajuato, estos nuevos casos predominaron en municipios del Corredor Industrial, siendo León el que más casos detectó con 100, además de 40 en Celaya, así como 20 en Irapuato. Municipios turísticos como Guanajuato Capital sumaron 10 casos más, San Miguel de Allende confirmó también 10 y Dolores Hidalgo 5 más. De forma general, los casos activos son 2.926 y quedan 690 como sospechosos. Lamentablemente se confirmaron 29 personas más fallecidas de las cuales solo 4 víctimas habían reportado estar vacunadas. El resto no tenía ninguna dosis. Los fallecidos son originarios 3 de Celaya, 3 más de Pénjamo, 3 también en Salvatierra, así como 3 más en San Felipe y 3 de Villagrán. Irapuato y León perdieron 2 cada uno. El nuevo sistema de justicia laboral es compromiso del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. A partir del 3 de noviembre, a fin de que las personas usuarias de los servicios judiciales cuenten con espacios dignos y accesibles, se establecen los cuatro centros de justicia laboral ubicados en Guanajuato, Celaya, León e Irapuato. Conoce su ubicación en www.poderjudicial-gto.gov.me. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. En promedio, las funerarias en León realizan de 5 a 6 servicios de cremación por coronavirus. La mayoría de ellos tienen algo en común. Ninguno contaba con ninguna dosis de vacuna. Así lo externó Cristian Ureña, presidente de la Asociación de Funerarios de León, que comentó que han realizado servicios de personas cada vez más jóvenes. El líder de la Asociación de Funerarios dijo que hacen un servicio al día, mientras que en enero, durante el mayor pico de la segunda oleada, llegaron a registrar hasta 51 servicios. En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato nos encontramos preparados para dar inicio al nuevo sistema de justicia laboral. Ahora los conflictos obrero-patronales serán atendidos a través de juicios orales ágiles y transparentes, propiciando durante cualquier etapa del proceso la solución del conflicto mediante la conciliación, garantizando los principios de equidad y el debido proceso. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Para recordar a 30 personas desaparecidas que han sido localizadas sin vida en los últimos tres años, las familias del colectivo A Tu Encuentro colocaron un altar de muertos afuera de la presidencia municipal en Irapuato. Subrayaron que además de este memorial, hay una exigencia al gobierno del Estado. Carolina detalló que este año solo les fueron entregados dos cuerpos de más de 100 personas que buscan en el colectivo y al que cada día se suman más familias de víctimas de desaparición. Precisó que en la Fiscalía General del Estado siguen entregando cuerpos de víctimas que en algunos casos fueron localizados hasta un par de años antes y escasos dos días de que los familiares denunciaron su desaparición o bien que fueron privados de su libertad. Carolina es esposa de Alberto Guadalupe Vázquez, quien fue privado de su libertad desde hace dos años. Dijo que no esperan encontrar a las personas muertas, sino todo lo contrario. Quieren hallar a sus familiares con vida, pero si no hay otra forma, también aceptarán como los encuentren. Y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucha más información.